Es importante consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmune y hacerle frente a las enfermedades, sobre todo a la pandemia del COVID-19, afirma la nutricionista Sabrina Espinosa. Hay que consumir alimentos ricos en vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina C, muy importante que a veces pensamos que él quiera comprar los medicamentos, pero no. Con los mismos alimentos nosotros los podemos fortalecer y es un ejemplo claro, el limón, la naranja, la mandarina, que son ricas en vitamina C. Entonces nosotros las partimos y podemos hacer té con la cáscara de ellos, inclusive no solo a ocupar su juguito, por ejemplo en el caso del limón o la naranja, sino también en la cáscara, porque nos ayudan a alcalinizar nuestro cuerpo, que significa que nos van a ayudar a prevenir cualquier virus o enfermedad. En este caso pues estamos hablando del COVID-19, también alimentos como por ejemplo la cebolla, la cebolla morada, que es muy importante, es cardiosaludable. Recordemos que en el COVID se ve afectado también nuestro cuerpo porque tenemos asociadas otras patologías, verdad, como por ejemplo podemos hablar de problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, por ejemplo consumir sopita. Las sopitas que son muy importantes, la de pollo sin la piel, verdad, pero en el caso que nosotros querramos consumir algo más nutritivo, las patitas del pollo. Las patitas del pollo, yo sé que aquí por aquí a alguien no le gusta, ya estoy clara, las patitas del pollo, el pescuezo, nosotros las ponemos a consumir o las ponemos a cocer, verdad, cuando ya estén bien consumiditas, bien, le echamos bastante verdura, bastante cebolla, bastante jengibre. Es muy importante, hasta 3 centímetros de jengibre y mucho ajo, esto nos va a ayudar a levantar nuestra defensa. Entonces tenemos que ir haciendo una mezcla, verdad, de vitaminas, minerales y sobre todas las cosas, entre los minerales podemos mencionar el zinc, el hierro, verdad, el cromo. Espinosa da a conocer qué tipo de alimentos no se debería de consumir y uno de ellos son los productos enlatados. Los productos muy condimentados, verdad, si queremos condimentar nuestros alimentos podemos utilizar el orégano, verdad, que es muy bueno, por ejemplo, en lugar de la sal. Noticias 12, Darlen Tellez.